¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero muy bien. Hoy vamos a vestir a una princesa, Triana, la de la princesa y el sapo, con un vestido azul que se pone ella en la película con los recursos de tela que tenemos. Chequen qué bonita se ve. Esta muñequita, una vecina la iba a tirar y dije yo, no, dámela, la voy a vestir. ¡Comenzamos! A mi muñequita nada más le amarré, traía su cabello un poquito despeinado, nada más le hice un chonguito y lo amarré. Ahí va a ir una coronita. Mira, mis tiras de tela miden 75 de largo por 18 de alto, que viene siendo de lo que es la cadera hacia abajo. Voy a poner lo que es el forro, de ahí voy a poner el tul, que es lo que brilla, y de ahí voy a poner la tela de organza, para que brille muy bonito. Para hacer lo que es el moño voy a utilizar el forro, ya que tiene un color un poquito más fuerte y eso va a contrastar con mi vestido. Ustedes traten de hallar las telas más bonitas que más les gusten y el color que más se les asemeja al vestido de nuestra princesa. Para hacer el moño, ¿verdad? Nada más vamos a hacer dos orejitas, la pasamos y amarramos. Es muy importante que ustedes le pasen a lo que es la tela de las orillas, si se fijan está con hilitos, un cerillo o un encendedor para que no se deshile. Si tienen máquina, pues también le pueden hacer una bastillita, para que les quede el moño muy bonito y también lo que es la falda. Para adaptarla a lo que es nuestra muñequita, ¿verdad? Vamos a pasar por toda la orilla, hilo y aguja, para adaptarlo a la cadera de nuestra muñequita. Yo lo puse doble, háganlo en color azul, lo estoy haciendo yo en color blanco. Háganle una lazada para que no se les vaya a salir a la hora de estar pasando su hilo. Que quede bien, bien amarrito. Si es posible, pues háganle dos. Y de ahí, vean que vayan parejas las telas para que puedan pasar el hilo por toda la orillita. Pásenlo en pedacitos cortos. Yo uso este tipo de aguja grande para todos mis trabajos. Y checan, lo estoy pasando en pedacitos muy pequeños, para que mi fruncido no quede grueso, sino delgado y que se vea muy bonito. Si checan, así lo vamos a hacer toda la orilla. El del vestido, la princesa lleva como una tita blanca encima de lo que es, o azul más bajito, ¿verdad? En este caso yo se lo voy a poner blanco para que resalte. Y solamente voy a doblar, voy a hacer un rectángulo y voy a doblar y voy a cortar hacia arriba y redondeando. Para que forme como un corazoncito. Les decía que este tiene pegamento. Chequen. Me encantó. Yo lo encontré en Pascua. Abajo les dejo el link para que lo busquen, ¿verdad? Y lo acomodo bien donde lo quiero pegar. Este está de verdad fabuloso. Si lo encuentran, yo no lo tengo en azul, por eso no voy a hacer la parte del vestido así, como pegándose. Entonces, como pega perfectamente, voy a estirar muy, muy bien y voy a recortar para que quede cubierto nada más lo que es la parte de enfrente. Voy a cortar un rectángulo de la medida hasta donde quiero que llegue mi vestido. En este caso quiero que llegue a la cadera porque de aquí para abajo, de aquí de donde empiezan las piernitas, va a quedar lo que es la falda. Entonces, hay que recortarlo. Checar a donde quiero que llegue. A ver, vamos a ver donde queremos que llegue. Que sería a esta altura. Y de la parte de arriba vamos a doblar. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el color blanco. Voy a acercar más la, para que se vea corto, como que voy hacia arriba y redondeo. Y ahí ya hago lo que sería el corazoncito. ¿Sí, checan? Y lo tengo que poner un poquito, un poquito nada más, más abajo del blanco para que se note. ¿Sí? Checan. La ventaja del foamy es que estira. Entonces, se va a quedar pegadito a lo que es el cuerpo de nuestra princesa. Hay que jalar muy, muy bien. Primero de un lado. Y luego del otro lado, para que quede pegadito. En esta parte de aquí, donde va el brazo. ¿Checan? Ya que estiren muy bien, ahí van a recortar como un circulito. ¿Checan? Para que quede y nuestra muñequita pueda subir y bajar los brazos. Ya que está súper estirado, vamos a cortar, porque por atrás va como su espalda más abajo. Entonces, vamos a cortar de un lado y del otro lado. ¿Checan? Y vamos a redondear. Si queremos que nuestra espalda quede como más abajo, todavía el escote, pues nomás recortamos un poquito más. Y vamos a cruzar, recortamos y pegamos. En las orillas voy a pegar la parte azul con la blanca, de lo que es la parte de la axila. Yo lo estoy haciendo con pegamento instantáneo, pero también lo pueden hacer con silicón. Voy a jalar bien de la cintura. Y voy a cruzar para pegarlo, ya sea con silicón o con pegamento instantáneo. Pero tengo que estirar muy bien para que quede súper pegadito el vestido. No importa si les queda un poco separadito aquí en lo que es el área de la pompi, ¿verdad? Pero si lo pueden cerrar, pues lo cierren. Porque ahí va a ir lo que es la falda, así que lo va a cubrir. Cuando ya pasamos por toda la orilla nuestro hilo en nuestra falda, solamente vamos a jalar para frisar y adecuarlo a la cadera de nuestra princesa. Y ya que sepamos exactamente hasta dónde vamos a frisar, vamos a rematar y vamos a coser lo que es la parte de la falda o a pegarla con silicón si ustedes no tienen máquina de coser. Eso con el fin de que les quede así. Cuando vayan a pegar lo que es la falda, recuerden que tiene que ir en sesgo. Lo más bajo de la cadera de este lado y un poquito más arriba, aquí. ¿Se fijan? Para pegarlo, tienen que subir su falda e irla pegando por la parte de abajo para que se les facilite más. Que nos cubra perfectamente todo lo que es la cadera. Lo ancha que la quieran ustedes dejar. Y se lo vamos a pegar en sesgo. ¿Checan? Y estirando perfectamente, ya que de este lado le vamos a poner lo que es el moño. Lo van a pegar con silicón o con pegamento instantáneo, como ustedes más se acomoden. Hay que estirar muy bien. Esto les va a ayudar a cubrir lo que es la costura y también para poner lo que sería el moño. Cuando ya le pegamos lo que sería el forro, el cintillo, entonces sí, en esta esquinita le vamos a pegar el moño que hicimos al principio. Pero como si estuviera colgando de lo largo que ustedes lo quieran dejar. Se lo vamos a pegar con silicón. Para que se vea más caído, le vamos a poner un poquito de silicón aquí para bajarlo. Podemos hacer una coronita sencilla o estas coronitas ya las venden así, son coronitas pegables. Las hallan en Pascua, les dejo el link en la parte de abajo. Para que si ustedes van a hacer varias para un centro de mesa, pues les conviene comprar la tirita que cuesta súper económica y ponérsela y pegársela fácilmente. En lo que sería su chonguito. ¿Checan? Para hacer lo que son los guantes, vamos a tomarle la medida hasta donde queremos que llegue. ¿Checan? Yo se los quiero poner transparentes, pero que brillen y que se vean bonitos. También los pueden hacer de forro, pero siento que quedan mejor con tul. Vamos a recortar y solamente vamos a pegar con silicón o con pegamento instantáneo. Si queremos resaltar más el vestido, yo le puse de estas tiras de piedras pegables, las recorté y se lo puse todo alrededor de la parte del corpiño. Y para el collar, pues yo le puse unas perlitas que también son pegables y este azul es una piedrita, pero le pueden colgar también un hilito en color blanco o plata, ya sea de foamy de tela. Y una piedrita o un circulito de foamy y también va a quedar fabulosa. De la parte de abajo, yo tomé un tubito de esos que son para globo, se lo pegué hacia el vestido por dentro y lo pegué hacia una base de madera con lo que es el chuponcito hacia abajo para que me la mantuviera paradita, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver cómo quedó. ¿Ven? Ya quedó lista nuestra princesa Triana de la princesa y el sapo. Para esa fecha tan especial, ya sea para una fiesta de niñas o para unos 15 años, que se va a ver fabulosa, ya sea en el pastel o en el centro de mesa. No olviden suscribirse a mi canal, visitar todas mis redes sociales que estoy como Manualidades Aide Carrasco y nos vemos en otro video. ¡Hasta pronto! ¡Bye! ¡Besitos! 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 ¡Besitos!